Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Barcelona. Esta mañana ha sido la presentación de Dani Alves con el Barça. Cerca de 12.000 espectadores han recibido de nuevo al lateral brasileño. Alves pisó el césped del Camp Nou, descalzo y dio unas palabras para los aficionados culés. Por su parte, Laporta también habló en la presentación y dijo lo siguiente. Gracias por volver. Volveremos a hacerlo. Dani, la edad es solo un número. Hoy con Dani, mañana sería con otros. No descarto el regreso de Leo Messi y Andrés Iniesta. Los tenemos siempre presentes, pero son jugadores con contrato vigente con otros clubes y hay que respetar, aseguró Laporta. Malas noticias para el Manchester United. Zinedine Zidane ha rechazado la oferta de ser el nuevo técnico de los Diablos Rojos. La directiva del conjunto inglés sigue buscando opciones para sustituir a Ole Gunnar, pero el técnico francés no será uno de los posibles candidatos. Zidane no está apurado en regresar a los banquillos. Está esperando el proyecto y momento perfecto para volver a entrenar. Muchos aseguran que está esperando que termine la Copa del Mundo de Qatar para llegar a la selección francesa, pero solo el tiempo lo dirá. Manuel Neuer sigue siendo indiscutible para el Bayern y para la selección alemana. El arquero termina contrato en 2023, pero el Bayern ha comenzado las negociaciones para renovarlo hasta verano de 2025. Esto sería una terrible noticia para las aspiraciones de Alexander Neubel, que quiere quedarse con el puesto titular. Sin embargo, la renovación no será hasta finales de temporada para ver si sigue manteniendo el nivel. Arturo Víctor Guemaraes, líder indiscutible del Red Bull Bragantino de la Liga Brasileña Serie A, ha disputado 100 partidos en los que acumula 21 goles y 23 asistencias. Es uno de los más destacados de la temporada y ya ha llamado la atención de varios equipos europeos. En una entrevista reveló que su sueño es jugar en el Barcelona como sus ídolos. Actualmente tiene un valor de 6 millones de euros, pero está por cumplir los 24 años, así que ya tampoco no es un joven promesa, pero sí tiene bastante fútbol por delante. El Nápoles puede quedarse sin una de sus estrellas la próxima temporada. Irving Lozano ha pedido a salir a final del campeonato y ya lo hizo público en una entrevista. Creo que soy parte de un club muy competitivo, pero la verdad es que me gustaría ir a jugar otro club más grande. Considero que soy un jugador muy competitivo. Ahora tengo que mejorar lo máximo posible y espero que pueda salir pronto. Aseguró, aún se desconoce qué equipo grande de Europa está interesado en ficharlo. Te dejamos la pregunta del día. ¿En qué club crees que encaje el mexicano? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Cuando parecía que Alexandra Lacazette saldría del Arsenal, ya sea en el mercado invernal o hasta junio, que es cuando termina su contrato, todo ha cambiado. Al menos para el técnico Mikel Arteta, está encantado con su ética de trabajo y pretende extender su contrato por uno o dos años más. Aunque la directiva no está tan acuerdo y si el Inter o Atlético de Madrid hacen una oferta, no dudarán en vender. Juventus está muy interesado en fichar a Mauro Icardi en el mercado de verano, pero ya no es el único delantero que tiene en su lista de deseos. Luzán Blachowicz de la Fiorentina ha entrado en escena e incluso se pone por delante de Icardi, aunque si esta operación fracasa, regresarán por el argentino. La Premier League ha confirmado en un comunicado en Twitter que el presidente de la Liga Inglesa se va en enero. El proceso del nombramiento de un nuevo presidente comenzará de inmediato. Ha pasado un mes después del partido entre Atlético de Madrid y Liverpool en el Metropolitano, donde Griezmann vio la tarjeta roja por una entrada fuertísima en la cabeza de Roberto Firmino. Pues bien, la UEFA ha castigado al francés por esta acción. Serán dos partidos de sanción, algo que ha molestado mucho al Atlético. Precisamente serían los dos partidos que faltan de la fase de grupos, donde Atlético está obligado a ganarlos y quiere pasar a la siguiente ronda. Por su parte, Griezmann es muy importante, por supuesto, y van a pelar esta decisión para ver si retiran dicha sanción. ¿Tú qué opinas? ¿Es bien merecida? Te leemos en los comentarios. Terminamos con Kylian Mbappé. El francés es un fenómeno. Y eso nadie lo puede negar. Basta con mirar sus estadísticas. Apenas celebrará su cumpleaños 23. El campeón del mundo jugó el martes su partido número 300 de su carrera profesional. Ha marcado 190 goles y ha dado 93 asistencias. Cifras completamente increíbles, brutales para el parisino que podría cambiar de equipo en los próximos meses. Y todo apunta a que será Real Madrid. Veremos si el tiempo lo confirma. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Briz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.